¡Hola aspirantes! Bienvenidos al canal de MasterChef. Hoy vamos a hacer un tocino de cielo con saballón de brandy. ¡Tres, dos, uno, a cocinar! Hoy nos toca postre. Como sabéis, nunca furren muy fuerte. Gracias a MasterChef he aprendido que los postres me encantan. Podéis encontrar este y muchos más en mi libro, Las recetas de Alex. Así que vamos al lío. Los ingredientes que vamos a utilizar son azúcar, almendra molida, agua, brandy y huevos. Yo me acuerdo de pequeño cuando llegaba mi madre a casa con esa bandejilla de tocriños entera que no llegaban ni al postre. Así que vamos a empezar con la receta. Empezamos haciendo un caramelo un poco rubio sin que se nos llegue a quemar. Así que mucho ojo. Vamos a echar 50 gramos de azúcar y unas gotitas de agua. Vamos a darle un poco de fuego. Removemos un poquito que quede todo bien mojado. Voy a echar un poquito más de agua que nos quede todo el azúcar bien mojado. Esto lo dejamos hasta que veamos ese color rubio que queremos y será nuestra base para el tocinillo. Mientras tanto vamos haciendo el almíbar. Vamos a utilizar 300 gramos de azúcar y 150 mililitros de agua. Con este almíbar lo que queremos es disolver el azúcar y llevarlo hasta 108 grados. Así que con nuestro termómetro vamos a ir controlando la temperatura. Ya tenemos nuestro caramelo a punto. El color que buscamos es este. Es un rubio clarito, así que vamos a ponerlo ya directamente a nuestra bandeja. Y esta bandeja nos va a servir de molde para nuestro tocinillo de cielo. Y lo repartimos uniformemente por todo el molde. Si veis que el caramelo os ha quedado un poco cristalizado, no os preocupéis. En el horno se va a quedar todo bien repartido. Tenemos el almíbar que ha llegado a 108 grados. Así que nos vamos a poner ya con los huevos. 12 yemas. Vamos a separar las yemas de las claras con mucho cuidado y las claras las podemos utilizar siempre para otras elaboraciones. Y vamos a batir las yemas. Daros cuenta que esto es mucho más efectivo que el gimnasio. Así que menos maquinitas y más batir huevos en casa, chavales. Hay que batir hasta que nos quede una masa uniforme, pero sin llegar a montarlas. Una vez tenemos nuestras yemas batidas, iremos echando a hilo, que a hilo es a hilo muy finito, nuestro almíbar. Una vez tenemos todo bien mezcladito, lo vamos a echar directamente encima de nuestro molde. Así, que quede bien repartido. Y ahora vamos a meterlo en el horno, más o menos 40 minutos. Yo ya lo tengo precalentado a 170 grados. Vamos a empezar con nuestro saballón. Un saballón un poco es una emulsión en forma de crema. Nos va a quedar una textura muy buena en la boca. Para ello vamos a utilizar un baño maría. Yo ya tengo aquí una olla preparada con un poquito de agua. Vamos a poner un bol por encima y vamos a utilizar 6 yemas de huevo. La técnica del baño maría la utilizamos bastante porque podemos dar calor a un producto sin llegarlo a quemar. Va súper bien en cocinas. Incorporamos 50 gramos de azúcar y empezamos a batir. Y esta es nuestra segunda serie de bíceps de hoy. Como veis, los huevos son más baratos en el gimnasio y te dan el mismo resultado. Esto ya está cogiendo forma. Esta es la textura que tenéis que conseguir. Eso es. Bien espesito. Vamos a echar ya nuestro brandy. Más o menos 50 mililitros. Lo vamos a poner poco a poco sin parar de remover. Removeros bien, con energía. Y con esto tenemos nuestro saballón a punto. Vamos a ver cómo está nuestro tocinillo. Bueno, ya tenemos nuestro tocinillo listo. Mirad qué color. Espectacular. Así que ahora dejamos enfriar, desmoldamos y a emplatar. Vamos a utilizar un cortapastas redondo. Si en caso no tenéis, con un vaso os sirve. Disponemos del tocinillo. Maravilla de tocinillo. Nos ha quedado genial. Así que vamos a ponerle el saballón, lo vamos a flambear y unas frutitas que tenemos secas para decorar. Tenemos nuestro saballón. Colocamos nuestras grosellas y nuestras hambuesas deshidratadas. Flambeamos el saballón. Flambeamos el saballón. Y por último vamos a colocar una tierra de almendras. Y le vamos a poner un poco de almendra molida, que le va a dar ese toque cogiendo al plato tan divertido. Y para rematar, un poco de menta. Y ahora llega el mejor momento de todos, que es disfrutar del plato. Buenísimo. Me recuerda a mi madre, a mi infancia. A partir de ahora los postres he sido amigos para siempre. Si os ha gustado esta receta, ya sabéis, está en mi libro, Las recetas de Alés. Esta y muchísimas más. Si habéis disfrutado de este plato, ya sabéis, suscribíos al canal, dadle a like, compartidlo con vuestros amigos y dejadme en comentarios cuál es el postre que más os gusta. Y como siempre, ponedle sabor a la vida.